Hoy nos acompaña el candidato a la presidencia de Arandas, Coco Martínez Velásquez, a quien le damos los buenos días y lo ingresamos al estudio. Coco, candidato de esta coalición denominada Sigamos Haciendo Historia en Jalisco, que integran Partido Hagamos, que ese es el que lo asigna aquí en Arandas y que lo representa Coco. Coco, está El Verde, está Morena, está PT y Futuros. Espero no haberme equivocado de esta coalición. Adrián, si te parece, le damos la bienvenida a Coco Martínez Velásquez. Bueno, primero que nada agradecerte, Coco, el tiempo que te das porque sabemos que en campaña ustedes están muy atrajeados con tantas cosas que tienen que hacer. Entonces agradecerte el espacio. Y bueno, Coco, rapidísimo, yo te preguntaría para la gente que no te ubica. Yo sé que ya tienes varios años metido en este tema de la administración pública, pero ¿quién es Coco para la gente que te tiene que conocer en estos días para ver si eres tú quien los puede representar? Muy bien, Rafa, Adrián, gracias nuevamente por el espacio que nos otorgan en su medio. Gracias por la invitación. Bueno, pues, ¿quién es Coco? Pues es una persona que sí nació en Arandas, que ha crecido en Arandas, que se va a quedar en Arandas después de ser presidente municipal, porque así va a ser, y que tiene su familia, que soy esposo y padre de familia, que soy abogado de profesión, que he trabajado y he luchado por que le vaya bien a todas y todos los arandenses. Y bueno, pues es que ese es Coco, a quien ustedes conocen, al que lo van a ver, siempre saludándolos, siempre tratando de solucionarle a las personas algunas problemáticas en específico. Bueno, pues ese es el Coco, ese es el Coco que la gente conoce y que va a seguir siendo independientemente de cualquier cargo en los que he estado y que esté, porque estoy seguro que va a ser el próximo presidente municipal de Arandas. Coco, precisamente, ¿por qué? ¿Por qué quieres ser presidente municipal? Una responsabilidad tan grande de estas dimensiones. Mira, yo les voy a platicar un poquito, voy a retroceder, nada más ahí sí, como decíamos, no hagamos cuentas. Cuando me tocó ser por ahí presidente de la preparatoria regional de Arandas, por allá en el 2007, 2008, que me toca ser presidente de la sociedad de alumnos en la prepa, pues ahí dije, un día quiero ser presidente municipal de Arandas, simplemente era como quiero ser, y bueno, pues hemos visto cómo hoy en día no solamente es por qué quiero ser, porque quiero ser presidente municipal, porque hemos visto cómo hoy en día se sirven con la cuchara grande. Hoy queremos ser presidentes municipales porque queremos tener un gobierno que atienda a todas y todos los arandenses de diferentes niveles socioeconómicos, que les abra las puertas de la presidencia, que trabajemos en general para todas y todos los arandenses en los diferentes rubros y en los diferentes servicios que podamos otorgar desde el ayuntamiento, y es por eso que queremos ser el nuevo presidente municipal de Arandas, y estoy seguro que el 2 de junio la gente nos va a ayudar con su confianza para ser el próximo presidente municipal. Ya tendremos la oportunidad, Coco, de tenerte aquí en las próximas semanas para hablar de propuestas concretas, pero yo ahorita te preguntaría, yo sé que estamos prácticamente dos días del arranque, ¿cómo te fue en este arranque de campaña? ¿Cómo sentiste tú el recibimiento de la gente, Coco? La verdad, muy contento por el gran recibimiento, tuvimos una pega de cálculos importante, la verdad, a pesar de haber sido un día que veníamos en domingo de resurrección, que veníamos de una semana de vacaciones, que por lo regular todos los ciudadanos arandenses salen a los ranchos, salen a vacacionar, y entonces, bueno, la verdad es que la respuesta de la gente que nos acompañó a esta pega de cálculos fue importante, y sobre todo la gente que entraba al municipio o que estaba circulando por donde estábamos, con nuestra pega de calcas, pues una aceptación importante, la gente sabe que hoy se requiere de un cambio, que hoy ocupamos darle un combo diferente al municipio, que las cosas no van bien en muchísimos temas, en específico en seguridad, tenemos que cambiar el esquema de seguridad pública, y bueno, podemos meternos a muchos temas importantes, el tema de salud, el tema de las vialidades, el tema de educación, no sé, hay muchos temas que nos podemos meter a fondo, que ya lo, como lo mencionaba Rafa, nos hemos de estar sentando a platicar cómo es que vamos a resolver esta problemática, y bueno, pues hemos de estar trabajando por ir de la mano con la gente, viendo las necesidades específicas de las colonias, de las comunidades, y sobre todo lo más importante, que se les ha olvidado también, que también son parte de Aranda las diferentes delegaciones, que están olvidadas, que prácticamente duraron olvidadas estos seis años, y bueno, pues tenemos que trabajar de la mano con ellas, para que también les vaya bien, y porque también son arandentes. Y bueno, en este ambiente donde de repente la gente puede tener desconfianza, tú ya lo mencionabas, la recepción creo que ha sido buena, ¿cómo ven ustedes el ambiente de la ciudadanía? Luego, tenemos la impresión de que pudiera haber un cansancio, un desinterés, que eso creo que también es un tema bastante interesante, el hecho de que tengamos una buena participación el próximo 2 de junio, independientemente del partido o del candidato que la ciudadanía busque como su representante, pero la gente, el ánimo de la gente, en estos días ustedes van a recorrer casa por casa, lo que el tiempo les permita, si bien lo mencionabas ya, ya le has aventajado en el paso de los años, pero, ¿cuál es el sentir de la ciudadanía que tú puedes percibir, Coco, en estos días de campaña? Yo creo que es natural, la gente poco le cree a los partidos, la gente le cree poco a los políticos, tienen toda la razón, ¿por qué? Porque precisamente lo podemos ver reflejado con quien hoy nos gobierna, se les ha olvidado, no es nada más ir a ofrecer propuestas, y yo creo que lo podemos hacer, la realidad es que la gente hoy está cansada, la gente piensa que todo es ir a prometer, hoy sí lo decimos, Rafa, Adrián, hoy conocemos nosotros precisamente cuánto es el presupuesto que se ejerce, cómo hay que hacer las cosas, y la verdad se los digo, yo creo que hoy sí la gente tiene razón en no creerle a muchos políticos, esa es la verdad, yo la verdad que estoy muy contento del gran recibimiento de nuestras redes sociales, de los mensajes que me envían la gente de manera particular, donde nos brindan y nos manifiestan el apoyo hacia nuestro equipo, la verdad es que estamos muy contentos, logramos armar un gran equipo a pesar de la alianza, que es complejo porque los partidos políticos, de quiénes van a ser los candidatos, afortunadamente los que no están dentro de la planilla, pues se sientan representados por quienes vamos en la planilla, y eso es de agradecerles a quienes fueron también aspirantes a alcaldes, y que desafortunadamente, porque somos 18 solamente en la planilla, no caben, yo creo que es importante señalarlo, pero creo que hoy sí podemos decir que somos la mejor planilla que podemos construir para representar al municipio con gente que está calada y probada en el tema de los temas específicos en desarrollo humano y social, como el caso de Lupita Samuano, en el tema del campo con Pedro Hurtado y Martín Jiménez, y así me puedo ir tocando el tema de muchísima, de los que me acompañan como regidores en la sindicatura, Reina Camarena, una abogada de profesión que trabaja muchísimo, que tiene muchísimo tiempo ya trabajando con experiencia, que lleva muchísimos trámites en el juzgado, entonces gente muy preparada y capacitada, y por ahí poder seguirle con los 18 que me acompañan, que los 17 tiene un servidor que nos acompaña, que tenemos la gran experiencia, y aparte abonándole por mi señora, que estoy seguro que en la presidencia del DIC va a estar trabajando de la mano con todas esas mujeres que hoy no son atendidas y que no son escuchadas, que los apoyos sociales de verdad le lleguen a la gente que de verdad lo requiere. Coco, bueno, pues agradecerte el tiempo que te tomas para estar con nosotros, esperemos que en las siguientes semanas podamos hablar ya de temas como muy puntuales, de cada una de las soluciones que están planteando tú y tu equipo para los problemas que han visto en Arambas. Así será, si me invitan con todo gusto, lo seguiremos haciendo, la verdad es que muy contentos de que sigan abriendo su espacio, contentos por el gran trabajo, y bueno, pues a la gente que nos vea a través de su medio, pues que por ahí vamos a estar tocándole su puerta, que nos escuche, y que ojalá nos den la oportunidad de ser su próximo presidente municipal el 2 de junio. Ya estaremos haciendo un ejercicio donde ustedes, seguidores de Cuarto de Guerra, podrán sentarse junto con nosotros, relativamente o literalmente, y vamos a escuchar, vamos a platicar cara a cara con los candidatos cuál es su propuesta, y bueno, seguramente Coco será uno de los invitados que estará aquí planteando pues ya con mayor tiempo, con mayor restención en la palabra, para conocer su plataforma. Coco, agradecerte como siempre el contacto que has tenido y que sigues teniendo con el medio. Muchísimas gracias Rafa, Adrián, y a toda la gente que nos ve a través de su medio, muchísimas gracias por escucharnos, por vernos, y también quiero desearles un excelente día. Muchas gracias.